¡Hola, Spidey, amigos! ¿Les gustaría ver cómo el equipo araña salva el día y no deja que nada mal ocurra? ¡Vamos! ¡Conoce a Spidey y sus sorprendentes amigos! ¡Butsy! ¡Butsy! ¿Peter, has visto a Butsy? Ya busqué y no la encuentro por ninguna parte. Tranquila, tía May. Ir a buscar a nuestra amiga peluda si no aparece para cenar. Gracias, Peter. Ok, búsqueda, Filina. ¡Es un trabajo para Araña! Usando astucia y deducción Llegó la gran combinación Unen pensamientos, juntan sus talentos ¡Es tiempo de Arak no vencer! ¡Ya estoy listo! ¡Y al rescate! ¡Busy! ¡Busy! ¡Oh, no! ¡Busy! Allí arriba es peligroso. No caminas por las paredes como yo, así que... ¡No te muevas! ¡Vamos de las arañas! ¡Oh, oh! ¡Es mi sentido arácnido! ¡Hay peligro cerca! ¡Wow! ¡Oye, Busy! ¿En dónde estará? ¿Ah? Hmm... ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Resiste, Busy! ¡Voy para allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te salvé! ¡Ah! ¡Por nada! ¡Hay que regresar a casa antes de que tía May note que no estamos! ¡Oye, Peter! ¡Sigo sin encontrar a Butzy! ¡Oh, Peter! ¡Butzy volvió! ¡Y justo a tiempo para la cena! ¡Uy! ¡Ya casi está lista! Si sigues jugando al gato y a la araña, la tía May descubrirá que soy el hombre araña. ¡Ah! ¡Pero gracias por hacerme entrenar, Butzy! ¡Qué día tan maravilloso! ¡No hay villanos a la vista! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi scooter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Araña! ¡Hola, amigos! ¿Qué sucede? Vine a ayudar. Estacioné mi scooter después de jugar con mi hermano. Pero ya no está. ¡Ja, ja, ja! Daré una vuelta para ver si lo encuentro. ¿Cómo es su scooter? Es púrpura y tiene una campanilla. ¡Ok! ¡Voy por él! ¡Disculpen! ¿Han visto un scooter púrpura por aquí? ¡No! ¡Ok! ¡Gracias! ¡No aparece! ¡Es un misterio! Lo siento, hermanita. Ya vámonos. ¡No! ¡Esperen! Tengo una amiga que nos ayudará a buscarlo. ¡Ghost Spider! ¡Es buena resolviendo misterios! ¡Ghost Spider! ¿Me escuchas? ¡Necesito tu ayuda! ¡Hay un scooter desaparecido! ¡Enterada! ¡Voy para allá de inmediato! ¡Woohoo! ¿Estás segura de que aquí lo dejaste? ¡Hola, amigos! Los ayudaré a resolver este caso. Solo tenemos que buscar pistas. ¡Ajá! Miren estas marcas hechas por tres ruedas. Como las del scooter de nuestra amiga. ¡Es una pista! ¡Es verdad! ¡Excelente! ¡Si seguimos las huellas, deberíamos encontrarlo! ¡Bien pensado! ¡Miren! ¡Ahí hay otra pista! ¡Una campana! ¡Se le debió haber caído! ¡Nos estamos acercando! ¡Allá está! ¡Y allá va! ¡Mi scooter! ¡Tú encárgate de uno y yo del otro, Ghostie! ¡Ah! ¡Todo tuyo, araña! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué cool! A la próxima, no olvides poner el soporte para que no se vaya. ¡Gracias, araña! ¡Y gracias, Ghost Spider! ¡Ya sabes que me encanta encontrar pistas! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Miss Marvel! ¡Los guardias de zoológico han recogido muchos de los animales que escaparon en el parque! ¡Pero no pueden con los últimos tres monos! ¡Greñudo, Bocón y Testarudo están causando muchos problemas! ¡Tú serías de gran ayuda, Miss Marvel! ¡Ya estoy aquí, justo a tu lado! ¡A agrandar! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ese superpoder nos echará una mano! ¿Listo para atrapar a esos monos traviesos? ¡Me parece que ya encontramos a uno! ¿A dónde fue? ¡Oye! ¡Están arruinando el parque! ¡Acababa de lavar mi traje! ¡Perdón, pero eso fue divertido! ¡Oye! ¿Qué decías? Atrapemos a los monos. ¡Tú ves de frente! ¡Yo iré por detrás! ¡Cuidado! ¡La camioneta se mueve sola! ¡La detendrás desde arriba! ¡Y yo evitaré que vaya a chocar! ¡A agrandar! ¡Estos monos son tan difíciles de atrapar como los supervillanos! Imagino que con tanta monería nuestros amigos deben estar hambrientos. ¡Hay que averiguarlo! ¡A agrandar! ¡Gracias! ¡Yujú! ¡Amigos! ¡Almuerzo! ¡Eso los mantendrá ocupados hasta que vengan los guardias! ¡Esta misión fue un gran éxito! ¡Ja! ¡Buen chiste, araña! ¡Con el equipo araña, siempre puedes dar lo mejor de ti para que alguien tenga un buen día! ¡Gracias! ¡Gracias!